A la hora 19, ahora estoy con el presidente de Peñarol, con Juan Ignacio Rublio. Nacho, sé que han habido reuniones entre Nacional Peñarol, el Ejecutivo de la AUF y Tenfield por los Derechos de Televisión. ¿Cuál fue el mensaje que le pasaron los grandes a la Asociación Uruguaya de Fútbol? Bueno, buenas tardes. En realidad lo que le pasamos a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a Tenfield es que siempre las reuniones eran con uno o con el otro y que queríamos, porque creemos que los dos clubes grandes en este tema vamos alineados, es que decidan cuándo se va a terminar este dime y direte de la renovación de derechos. Que hoy quien nos ha hecho una propuesta real y formal y una mesa de negociación a Tenfield, que si va a aparecer otra empresa, que nos digan si va a aparecer o no, y si no, que no sigamos jugando con el tiempo para adelante de una renovación de derechos anticipada, pero con el aumento ya programado para adelante en el corriente para estos años que se anticipa, que es un dinero importante que la empresa nos ha ofrecido y que en las cajas actuales del 2022, 2023 de Peñarol como de nacional, nos implica ingresos muy importantes que los queremos tener y que, bueno, por este dime y direte y por estas peleas cruzadas nos las están sacando de poder contar con ellos y que queríamos cuanto antes tener novedades de en qué va a quedar eso y si realmente hay otra empresa que lo digan y si no hay otra empresa terminar la negociación con la empresa Tenfield. ¿Qué respuesta tuvieron de parte de la AUF? No, no, colaboración de ambos para empezar a cerrar este tema cuanto antes y entender que lo que les estábamos diciendo era lógico y que tanto Fuentes como yo en representación de nuestros clubes, lo que estamos haciendo es pelear por los dinero de nuestro club y que si hoy la empresa nos ha ofrecido ese aumento que empieza a correr a partir de ahora, aunque los derechos empiecen a renovarse a partir del 2026, o aparece alguien o vamos directamente a la negociación con la empresa. Estuviste todo el día en la ciudad deportiva, ¿cómo van esas 7 canchas nuevas para entrenar? ¿Cuál es la idea de estreno? Bueno, ya en diciembre, enero van a estar las primeras, en 3, 4 meses, en febrero, marzo tenemos que estar con las 7 canchas, con el complejo grande, con 2 canchas que vamos a hacer acá atrás para el primer equipo, para que la primera y la tercera entrenen juntos todos los días, que es un viejo anhelo de Peñarol, que a veces hay que ver que la tercera, quién entrenó en el CAR y mandarle 3 jugadores y que vengan. Bueno, estamos contentos hacia dónde vamos, ya lo habíamos dicho desde el inicio, sabíamos que este año íbamos a tener que contratar bajo, aunque el hincha nunca lo entienda, siendo campeón uruguayo era importante sacarnos todas las deudas que Peñarol tenía de arriba, todos los intereses que generaba anualmente, casi 900.000 dólares de solo intereses, en 2024 Peñarol no va a pagar más intereses, va a terminar todos esos préstamos abiertos terminados, vamos a tener nuestra ciudad deportiva, paga con dineros de esta administración, no pagas 10 años para adelante y si Dios quiere se va a poder invertir en el plantel 2023, pero ya habiendo ordenado la casa, que era lo que necesitábamos y bueno, y eso, si Dios quiere, entre febrero y marzo vamos a tener las primeras 7 canchas de nuestra ciudad deportiva terminada y siempre les digo a los que están trabajando acá, en 6, 7 meses van a ver una imagen aérea del campeón del siglo lleno y la ciudad deportiva ahí enfrente iluminada, con los regadores prendidos y va a ser otro club. Gracias, Nacho. A la orden. Impecable Daniela.